se ven bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología quien su canal tsk tech y como pueden ver en esta ocasión recientemente la compañía samsung lanzó la renovación de lo que es el samsung galaxy a 10s estamos hablando del samsung galaxy a 11 un teléfono que viene con características muy interesantes para hacer un teléfono de gama de entrada así que vamos a comenzar bueno gente comenzamos hablando sobre el aspecto del diseño si nos fijamos en la parte trasera el teléfono viene con tres sensores y al lado podemos hallar el flash led además este teléfono continúa con el lector de huellas dactilares en la parte trasera y ya abajo podemos hallar el logotipo de la compañía samsung ya en la parte frontal tenemos el cambio más significativo en esta ocasión ya que el teléfono viene con una pantalla perforada en vez de tener el notch tipo gota como pueden ver en la parte superior izquierda tenemos un agujero en donde está la cámara frontal y sí que se ve mejor aprovechada esta parte frontal bueno gente ya entrando en las características técnicas de este dispositivo la pantalla de este es de 6,4 pulgadas y cuenta con tecnología tft lcd la resolución por píxeles de esta pantalla es de 720 x 1560 ahora bien gente y entrando en el aspecto de los internos lamentablemente hasta ahora la compañía no ha dado a conocer cuál chip exactamente trae el teléfono pero si se sabe de que es un octa-core a 1,8 gigahertz ahora bien en cuanto a las versiones de almacenamiento y memoria ram solamente tenemos dos versiones de ram y una sola de almacenamiento o sea que estamos hablando de una versión con 2 de ram y 32 de almacenamiento interno y otra de 3 de ram y 32 de almacenamiento interno y caberse tarde más de que la memoria interna se puede ampliar vía micro sd ahora bien ya hablando sobre las cámaras como les dije anteriormente tenemos tres sensores en la parte trasera una cámara principal de 13 megapíxeles con apertura 1,8 luego un gran angular de 5 megapíxeles con apertura 2,4 y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles llegó de la cámara frontal esta es de 8 megapíxeles y tiene una apertura de 2.0 además cabe recetar que la cámara principal de este teléfono graba en 1080 a 30 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal graba vídeo en 1080 también a 30 fotogramas por segundo ahora bien en cuanto al aspecto de la batería tenemos la misma que vimos en el galaxy a 10s que es de 4000 miliamperios y ésta cuenta con carga rápida de 15 watts en cuanto al sistema operativo el teléfono viene de fábrica con android 10 bajo la capa de personalización de samsung que es one ui 2.0 bueno gente ya en cuanto a algunas características extras el teléfono soporta redes 4g wifi 4 también cuenta con bluetooth radio fm cuenta con puerto micro usb también trae puerto jack de 3.5 milímetros para los auriculares también cuenta con gps como les dije anteriormente lector de huellas dactilares en la parte de acera y también cuenta con reconocimiento facial pero gente ya por último lamentablemente la compañía ha hecho el lanzamiento de este dispositivo de manera muy sigilosa debe ser por la situación que está pasando el mundo ahora mismo pero además de eso no ha dado detalles sobre el precio del mismo solamente es cuestión de tiempo para que ya samsung de más detalles sobre este teléfono y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer sobre el nuevo samsung galaxy a 11 una vez tengamos todos los detalles del teléfono vamos a hacer un versus con la versión anterior que es el samsung galaxy a 10s como el de aquí debajo qué opinas tú sobre este teléfono y en base a estas características que ya se conocen te comprarías este o el samsung galaxy a 10 o a 10s así que déjame saber aquí debajo en los comentarios así que recuerda tu like comparte y suscríbete en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima